El amor entero y el secreto no nos vamos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las muertes que dio la vida Nuestro amor sigue se sienta y con un nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase nuestro Ay chiquito, no ganarás, es una canción que está tan lejos Y parece que cuando chichú, que bailemos, que brindamos Oramos un peligro, que nos dimos por entero Y el secreto no juramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las muertes que dio la vida Nuestro amor sigue creciendo y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase nuestro ¡Gracias!